¡Suscríbete al canal! Pero entonces, las peleas cambiaron. Voy contigo. Mi loco. O me llevas o tendrás que pescar las llaves en la alcantarilla. ¡Oh, vaya! Casi se caen. Cabezota. Esto no es un videojuego. Esto es real. ¡Vamos a ganar pasta! Necesito dinero. Me caes bien, tío. Pero eres una mala apuesta. Déjalo, Chad. No te queda nada. ¿Qué estamos buscando? Todo lo que sirva para montar un robot de pelea. Creo que hay un robot aquí. Jamás había visto nada así. ¿Habrá pelea? Es un robot de Sparkey. Puede soportar golpes, pero no es capaz de pegar a nadie. Se llama Atom. Haz que pelee. Acabará hecho pedazos, ¿lo sabes? Es mucho más débil. Van a dar una paliza. Enséñale a boxear. ¿En serio? Conoces bien el mundo de las peleas. Necesita tus movimientos, tus órdenes. No puedo, no. Sí, tú puedes. Sé que me he portado mal con el chico. Esta vez lo haré bien. ¡Apercante derecha! 25 dólares. Recordad este nombre, Atom. ¡Atom! Habrá que seguir al robot de cerca. Intenta ver tu lado bueno, Charlie. No es fácil. ¡Max! ¿De esto se trataba? No ganaremos, ¿verdad? Ya veremos.